Y funcionó, me cago en la puta Bienvenidos, aquí estamos con el primer video de Amnesia et Dark Descends Bueno, vamos a jugar este juego de terror al parecer Y vamos a jugar con un mapa, una historia personalizada Que es este, House of Crip Que me lo recomendó un amigo, me lo recomendó del Big Bolem Y vamos a ver como es, me dice que este te caga hasta la campera Así que, aceptar A ver, The Force City League would have taken the 8 House Crip for you No entiendo un carajo, pero le doy a iniciar Solo estuve viendo si me andaba bien Estoy medio resfriado, aquí en Argentina está haciendo mucho, mucho frío Estoy pensando en Maldeciapi por haberme recomendado este mapa Yo quería jugar la historia, pero bueno Vamos a ver como pasa Si me carga bien Uy, ya me cargó Hasta ahora lo veo bien, el juego seguro que tengo el guante puesto Y ahora sí A ver Eh, Mateo puso el ratón izquierdo y mueve el ratón Vamos a mover las puertas A ver Oh ¿Qué tenemos aquí? ¿Notas? No puedo agarrar las notas No me deja agarrar las notas A ver Supongo que hay que hacer lo mismo aquí No, con el otro botón, maldito Uy, ¿qué es esto? No puedo tomar A ver No Vamos a esperar esto ¿Qué más tenemos aquí? Nada Uy, ¿qué tenemos aquí? Uy Me llevo esto Me llevo todo Me llevo todo Me llevo todo Me llevo todo A ver ¿Y cómo me voy a poner el inventario? Uy Ah ¿Qué es esto? Gamsón de aceite Combustible Para el farol ¿Cómo es combustible para el farol? ¿Qué es esta nota? Creo que no está en inglés Sí, está en inglés Pero voy a leerlo Porque no entiendo nada Ay ¿Qué es esto? ¡Yupi! ¿Qué tenés vos para mí? Uy ¿Qué es esto? ¡Yupi! Esto ¿Qué mierda es? A ver ¿Cómo? Uy Oh Está para ¿Cómo mierda lo uso? Esto no se puede usar o qué ¿Cómo mierda pongo la lámpara? Que hace Mucho Mucho cuidado ¡Ay! No me dejes poner la lámpara A ver Ah Porque necesito aceite Aparecer Y A ver ¿No sale aceite? No No sale aceite A ver Estamos en este cuartito Creo que tengo el brillo Para el culo A ver Opciones Gráficos Gráfico Salto Entrada ¿Y el brillo? Uy Bueno Se ve un poquito mejor ¡Ay! ¡Ábrete puerta! Muy bien Me quedo en la puta Que tengo que entrar en la oscuridad No veo nada Uy Se me aclaró todo Sugerencia Cuidado Mientras permaneces En la oscuridad Tu cordura Se consumirá lentamente Enciende luces En torno ¿Por qué todo se mueve así? ¿Por qué todo se mueve así? A ver Dice que tengo que tener cuidado De estar en la oscuridad Y tengo que buscar Una llave Aquí no hay ninguna llave Que esté por aquí ¿Alguna llave? ¿Ninguna? Tengo que tener cuidado Entonces De perder la cordura La primera vez Que juego Amnesia Les digo Es la primera vez Que la juego ¿Y vos qué tenés? ¡Toma! Tío Hasta no tengo Ninguna idea Que tengo que hacer Carajo ¿Vos qué tenés aquí? ¿Ropa? No No me sirve la ropa ¿Vos qué tenés para mí? ¿Más ropa? No No me sirve la ropa ¿Vos qué tenés para mí? ¿Más ropa? No No quiero más ropa Me cago en toda la ropa Que hay ¿Aquí en las camas? Yo he visto videos de amnesia Pero No encuentro Ni una sola llave No hay una sola Ni una sola llave Me cago en todo A ver A ver Vuelvo Me meto en la oscuridad Oh Si se podía abrir Y me cago en todo O sea No sé No sé si estoy perdiendo La cordura del juego Pero si estoy perdiendo Mi cordura Uy ¿Esto me puede llevar? Sí ¿Qué es esto? Hace con Taro Un saco De Taleros Cuando tenga suficientes taleros Podrá subir Cofre Uy ¿Qué es esto? Tomado Dale Esto no sé No sé qué mira Son estas cosas Ay Piano Quiero tocar ¿Por qué mi cosa Se está poniendo así? Eh Cordura Despejado Ay ¿Qué es esto? Me llevo todo Me llevo todo Utiliza para Encender Puente de luz ¿Y no puedo usar esto? ¿Y no puedo usar esto? Carajo ¿Esto no lo puedo poner aquí? No 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 me deja No me deja la amnesia Más frasquitos Yanqueros Pero no sé cómo usarlos Si alguien sabe Que me lo diga Ay Hola señor Pucha para acá Que yo no quiero verlo ahora A ver ¿Qué tenemos aquí? Me cago en la puta madre Hija de puta A ver Concha tu madre Hijo de puta Una llave Todo por una llave Maldita sea Maldita sea Todo por una estúpida llave Víctor Me voy a vengar Te juro que me voy a vengar Te odio Te contraodio Aquí no hay nada Y con el ruido de los coches No me ayudan en nada Me cago en todo lo cagable Hija de puta Aquí no hay nada Aquí no hay nada No Haría algo Oh Voy a vender esto Para eso soy yo yanquero Ah Con razón Aquí no hay nada Esto lo puedo quemar Quémate Voy a quemar Voy a quemar esto Ahora el infierno Papá No se quema Malditos bugs Muy bien Muy bien Primer susto Y me cagaste las patas Me cago en todo Esto no se abre ¿Y cómo se hacen las llaves en esto? Oh Oh Mierda Me cago en todo Me cago en todo La puta mierda ¿Por qué aparecen cuerpos volando? ¿Por qué? Hola Soy señor Calaverin Soy señor Calaverin Y acabo de asustar a un puto puto de mierda ¡Ah! Ay Se me quedó el caño colgado ¿Y qué había abajo? Oh Otra llave Me cago en todo Odio amnesia Lo odio Otro que necesita una llave Me cago en todo Y a vos Te uso Voy a ir rápido Mierda No quiero ver Mami No quiero Mami No quiero ver Mami No quiero jugar más Aquí no hay nada interesante Piendo esto ¿Puedo lanzar el baril? Puedo lanzar Le pago para lanzar Yyyy No Mal Yyyy No Mal Yyyy Tu cordura Puedo lanzar Tu cordura Subir Un nuevo Rompecabezas Y desayun Progreso ¿Cómo va mi cordura? Lleva dolor de cabeza Y si acabo de ver Cuerpos flotantes Bueno Otra puerta revisada No me quiero imaginar Cómo ser el puto 2 No puedo llevar A botellar No Esto lo acabo de revisar Estoy poniendo por el otro lado Medazo de menso Acá hay mucho cuarto oscuro ¡Aaah! ¿Quién fue el puto de mira Que lanzó eso? Creo que para esta puerta No puedo usar la llave Ay Ahora sí Ahora sí ¿Qué mierda pasa? ¿Qué mierda pasa? Voy a llorar Cargando Cargando Mmm Big Me voy a vengar ¡Aaah! ¡Sillas locas! ¡Sillas locas! ¡Malditas! ¡Sillas locas! No dejan de moverse Carajo No dejan de moverse ¡Aaah! ¿Quién fue el estúpido Que me arrojó eso? ¡Díganmelo! ¡Díganmelo! A ver ¿Qué tenemos aquí? Creo que es lo que necesito Para el aceite Ah Tomé aceite Eh Ah Trógar esto aquí Y ya puedo usar esto Oh Tengo que hacer un clic Nada más A ver Me debo esto ¿Qué? ¿Cómo usas esto? ¡Oh! Entendí Pero creo que no voy a gastarlo No No me abre Tampoco No viene una llave Creo que tengo que usar el paro Tampoco 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 Ok Oh sí Oh madre esto Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto es para mí Y no Voy a leer esto Porque no está en inglés Porque yo no entiendo Uy Esto me lo prendo Madre esto Me voy a vengar Te juro que me voy a vengar De esto Uy ya vuelvo Ya volví Y a ver Aquí no hay nada ¿Vos qué miedo tenés aquí? No Aquí no hay nada Dame llaves Necesito una llave ¿Dónde queda la llave esa? Espera ¡La vi! Dame la llave Tengo que ponerse aquí Ahora sí Papá Ahora sí Vamos Amnesia ¿Qué te pasó ahora Con tus sustitos? ¿Qué te pasó Papá? Cabecita Ahora sí Abro ¡Ah! Necesito casco ¡Uy! ¡Uy! Esto sí me da miedo A ver ¿Qué miedo tenemos aquí? Nada Nada ¡Ah! Estos chanchos Dígame ¿Por qué hay chanchos voladores? Y se vieron todas Me cago en la puta Que me parió Tengo que realizar A todos aún No hay nada Nada Mira Este no es el muerto Este no es el bicho Me decía Me cago en todo Estamos demasiado Estás demasiado plano Amigo No hay ninguna llave aquí No No Lo que sí digo Es que es abuso De cuerpos esto Que demasiado cuerpos Y tengo que buscar A una llave Y tengo que fijarme En esas puertas De mierda ¡No! ¿Qué pasa? Mi cordura ¿Puedo ir acá? No No me dejas ¿Vos? ¿Me dejas? ¿Vos? 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 Y me dejas Espera Tienes que el otro ¿Eh? No Tengo que buscar una Shade aún Así que entramos No Te cierres Maldita Así me gusta Así me gusta Ahora ¿Qué tengo que fijarme aquí? ¿Por qué se cayó esa cosa? Eh ¿Qué es esto? ¿Qué mierda Esta convocación De libros raros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aaah! Fig La patada que te voy a meter En el culo Va a ser tan grande Que te va a doler Juro que te va a doler Juro por Dios Que te va a doler ¿Qué era? ¿Es esto? Mierda No sabés ¿Qué es esto? Yo no lo puedo abrir No Pero hubo una llave No ¿Pero qué no hay llave? Necesito llaves Puedo ponerle aquí En Macarena Mira atrás Estoy viendo bien las puertas Porque como No estoy jugando tan seguido Me dicen Seguro que ya Me estoy congelando Las manos Como suele jugar tan seguido Ay Abre ¿Qué mierda ¿Qué mierda Será esto? No se puede utilizar De esta manera Me cago Y a vos Te puedo utilizar No Funcionó Me cago Que tuvo que funcionar Aquí tiene que estar Por lo menos Alguna llave Mierda ¿Qué es esto? ¿Has tomado Aguja? Me cago Las motos Nada 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 Cobre Sos mi única esperanza Wtf Es cierto ¿Piedras? Yo ¿Piedras la maldita cosa? ¿Piedras no hay nada? No No hay nada No No Vamos a probar Vamos a probar con esto Entonces Vamos a probar A ver A ver A ver Y funcionó Me cago en la puta ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Mejor Abre la puerta Y me siguen Abre la puerta Que trabado Mira Aquí van los No Me cagan puteando Me cagan puteando Muera asquerosos no me mataron me cago en big pole me cago en todo tienes que continuar no en serio de nuevo aquí si hice todo esto no también tengo que volver tener cuidado todo esto ya lo hice así que me cago en esto me cago en que cago en la forma tan fea para allá ¿no tengo mis fosas? ah pero me quedé sin esto ok ya puedo abrirla listo listo muchos sustos para hoy muchos sustos para hoy ábrete maldita ya ve listo no más sorpresas por favor a Messia a Messia querida no más sorpresas ya me cae muriendo ya me cae asustando ya listo por hoy listo por hoy no tengo que poner esto aquí ahora sí ahora sí hay que estar ahora cargando a ver si me carga bien no no seguimos aún no termina esto ay no mierda estas puertas no las puedo tomar ay qué lindo se ve mierda tengo que picar en esta puerta no entiendo nada de la letra y menos si está en esa letra así me voy a lléveno ahora nada no sé pero no está causando mucho lag así que no vamos a ver por esta a ver esta puerta me abre no no me abre tengo que ir por esa puerta a ver puerta muéstrame tu secreto no se me abre no se me abre no se me abre ninguna puerta ¿se va a abrirlo bien? no tengo llaves a ver ¿qué me estoy olvidando? algo clave me estoy olvidando aquí no creo que hay una llave creo ya me fijé aquí aquí no creo que hay una llave aquí veo notas ¿qué me matamos aquí? más notas ah tengo que tomar las notas ¿y para qué hay que tomar las notas? advertencia ¿qué significa eso? otra nota aquí hay otra nota sí que hay otra creo que se va junto me dejará pasar dos últimas ¡súbete! ¡súbete! voy a decir amnesia mucho mejor que slender mucho mejor entonces vamos a ir por ¡uy! ¡oh! me cago que vi una llave ¿qué va para esto? a ver si puedo usar la llave para esta a ver no, parece que puedo usar en la auto para buscar la llave de esa puerta me cago en todos los cagables ¿qué más me va a tocar? amnesia decime mira que no puedo manejar ni un arma ¡mierda! ¡ay, mierda! estoy podido de los cuerpos voladores ¿no se abre? no tengo que abrir esta entonces sí, tengo que abrir esta uy, agua uy, ¿qué es esto? uy, no entiendo nada vos, ¿qué tenés para mí? una llave qué sorpresa ¡ah! dígame en eso si es un bug o es a propósito dígame en eso creo que es un bug un bug cruel y malvado ay bien, vos vas de aquí ahora sí me abres y tengo que buscarme entre todas estas cajas me cago vamos, llavecita ¿dónde te escondes? ahí la vi, creo sí, la vi mira, tapan las cajas perfecto ven aquí, hermosa ven aquí ¡mierda! ¿qué fue eso? ahora sí, hermosa apúntate bien no puedo apuntar bien con todo esto arriba aquí ¡mierda! si sigue ese bug ahí aún creo que es un bug sí así que volvamos rápido antes de que venga otro susto y a ver qué tenemos tras esta puerta afuera se ve demasiado brillante ahora que lo veo a ver opciones gráficos sigue siendo demasiado brillante todavía ¿es en serio? ¿entendó para esto? espera yo elegí UF Uy, tengo que continuar ahora en el 2 ¡me cago! ¡Dios! y bueno, nada más chicos parece que esto ha sido todo de este mapa de amnesia ya tengo todos los mapas pero bueno quiero mal decir no, mentira quiero agradecer a Vic por recomendarme este mapa ha sido muy bueno me cagué hasta las patas yo como dije super recomiendo este mapa de parte de mía de parte de Pig Bolem y nada más gracias por acompañarme y posiblemente lo continuemos con la segunda parte de este mapa va del nuevo de otro mapa que era como como era House of Dead 2 algo así así era el nombre y bueno nada más chicos gracias por acompañarme y esto ha sido todo por este video de amnesia nos veremos en un próximo capítulo chau 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 ¡Gracias!